El episodio de hoy está patrocinado por eBay España. Te voy a hacer una pregunta, mira. ¿Sabías que el 81% de las ventas que se producen en eBay en España son de productos nuevos de comercios que venden a través de la plataforma? Hace muchísimo tiempo que eBay dejó de ser simplemente un sitio de subastas y se ha convertido con el paso de los años en un centro comercial donde otros comercios ponen sus locales, sus escaparates, etc. Y el mejor ejemplo de esto lo tenemos esta semana con el Black Friday y cada día te voy a contar tres ofertas escogidas a manos por mí, personalmente, de entre las miles que ofrece eBay España. Te cuento. AirPods a 140 euros, 40 euros menos que en la Apple Store. Un iPhone 8 Plus de 64 GB por 800 euros. Estamos hablando de precios casi de iPhone 7 Plus. 120 euros más barato que en la Apple Store. Y por último, y esto no es broma, un televisor LG de 4K de 43 pulgadas, que ya digo no es broma, me lo acabo de comprar yo mismo antes de grabar el podcast, por 369 euros. Me compro el de 43 pulgadas porque más grande no me cabe, pero tenéis otro de 49 pulgadas por poco más dinero. Entra en ebay.es o mira las notas del episodio para encontrar estas ofertas y muchas más. Bueno, y sin ninguna duda la noticia de ayer o del día es el acuerdo entre Uber y Volvo para que la compañía estadounidense va a comprar 24.000 vehículos del modelo del XC90, este todoterreno de alta gama, por unos 1.000 millones de dólares, para después convertirlos en coches autónomos y, en principio, según el plan, ponerlos en las carreteras, ponerlos a circular entre 2019 y 2021, lo que supone más o menos un Raymo de unos 700 vehículos al mes en caso de ir haciéndolo de forma lineal, a no ser que pongan mucho más al principio o más al final, etc. Este va a ser el primer acuerdo, el primer gran acuerdo de un montón que van a venir los próximos meses, los próximos años de este tipo, no solo entre Uber y fabricantes, sino entre otras compañías, y todos estos grandes acuerdos para adquirir flotas van a ser, ya digo, muy, muy, muy comunes. 24.000 coches, dicho de otra forma, es un poco una gota en el cubo, en el caldero de lo que es Uber. Uber, recordemos que tiene más de 2 millones de personas conduciendo por lo menos una o un par de veces a la semana para la compañía, pongamos que a lo mejor un 20% de estos lo hacen de forma, vamos a decir, profesional. Gente que trabaja 30, 40, 50 horas a la semana para Uber, es decir, que es su principal método de subsistencia. Entonces ahí las cosas ya empiezan a equipararse un poco, pero bueno, esta es la apuesta a futuro de Uber. Esto es lo que se esperaba, esto es el plan original de Uber cuando se establece la compañía 2009. A largo plazo, el horizonte final de la compañía es este, el tener una flota de coches autónomos que no dependa de conductores humanos y para entonces haber tenido acorralado el mercado, ¿no? Por eso esa presión por rebajar los precios a base de inyectar en el mercado capital riesgo para subvencionar cada trayecto, ¿no? El tema de acorralar los mercados no le está saliendo muy bien, está saliendo un mercado semana a semana en Estados Unidos, se tuvo que ir de China, que es el mayor mercado de este tipo de servicios del mundo, está creciendo en el sudeste asiático, luego ha sido recientemente prohibido en Londres, vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Cada vez hay más competencia, Karim, Cabify, Lyft, Didi, Ola, Grab, todas estas compañías, ¿no? que están apostando por servicios similares. Pero bueno, ya digo, este es el primer paso de la jugada final de Uber. Los coches autónomos cuestan menos a la larga, una vez que están equipados con los sensores, equipados con el software, etc., el coste del mantenimiento es muy inferior, de lo que cuesta pagar a los conductores, no se cansan, funcionan 24 horas, no hacen huelga, no te denuncian, los reguladores no están tan pendientes como de los derechos laborales, porque no hay un derecho laboral para el coche autónomo, y bueno, ya digo, empiezan a encajar las piezas, ¿no? Comentábamos el otro día que Waymo había activado el nivel 4, en Phoenix, pero eso es una prueba de unos 600 coches, que queda un poco eclipsada por este movimiento de Uber, aunque este sí es más a medio plazo. A nivel de bonus, como información adicional os tengo que decir que parece, se sospecha que General Motors prepara un anuncio similar para finales de noviembre, no sé apenas nada de detalles, simplemente son rumores que vas captando en la prensa especializada, y no se sabe si va a ser a través de un acuerdo con Lyft, es decir, por ejemplo, Lyft compra X miles de Chevrolet Bolt, por ejemplo, o si va a hacer algo General Motors por su cuenta, recordemos que General Motors es la dueña de Cruise, que es esta compañía que va más, una de las que va más claramente avanzadas en el sistema de conducciones autónomas, recordemos que está funcionando sus sistemas de coches autónomos en San Francisco desde hace meses. Siguiendo con el tema del transporte, Blablacar, esta compañía francesa, ya sabéis, para compartir trayectos de larga distancia, ha puesto a funcionar un servicio nuevo dentro de la compañía, dentro de su plataforma, que se llama Blablalines, que ya está disponible en Francia, y lo va a traer a España para desplazamientos urbanos, entre 15 y 80 kilómetros, que es muy inferior a la media de los trayectos realizados en Blablacar, que es de 300 kilómetros. Es decir, esto es para ir, para volver al trabajo, para trayectos comunes compartidos, y bueno, aparte de que parece bueno para el medio ambiente, compartir coches siempre es bueno para el medio ambiente, siempre que se reduzca el número de coches en la carretera y que no se reduzca el uso del transporte público, que es una cosa que ya hemos comentado en Mixio, que este tipo de servicios pueden influir. Es decir, es cierto que reducen coches en la carretera, tanto Blablacars como Ubers, como un montón de aplicaciones o de plataformas similares, pero también parecen reducir a corto plazo el uso del transporte público, tanto de metros como de trenes como de tranvías. Varios estudios lo han demostrado, con lo cual esto es preocupante para el medio ambiente, porque, recordemos, la huella de carbono de transportarnos de ir al trabajo o de ir a la escuela o de ir a la universidad en transporte público es mucho menor que ir en coche, por mucho que lo compartamos con una persona o con un par de personas. Y ya por último de transporte, contemporánea Amperex, conocida como Cattel, esta gran compañía china de baterías, uno de los grandes beneficiados del salto a vehículos eléctricos, de esta transformación del mercado, y sin ninguna duda, una de las empresas más importantes y más interesantes a día de hoy se prepara para salir a bolsa en verano por unos 20.000 millones de dólares, y la verdad es que pinta bastante bien el futuro para esta compañía. Ah, y por último, que no se me olvide, quería hablar de los camiones o de las cabezas tractoras de Tesla. Recordemos que se presentaron el jueves barra viernes pasado. Comentamos varias cifras, ya están llegando las primeras compras, Walmart parece que quiere 25 para probar, está teniendo bastante, digamos, interés por parte de los dueños de grandes flotas. Dicho esto, os dejo un enlace a un análisis financiero que parece que no salen las cuentas de este consumo barra coste que anunció Elon Musk, las comparativas con camiones diesel actuales, etc. Y, por lo poco que se pudo ver en el evento de presentación, ha analizado el puerto de carga que van a tener estos camiones o estas cabezas tractoras, y parece que van a tener el equivalente a enchufar cuatro supercargadores a la vez. Una potencia de carga de hasta entre 1 y 1,6 megavatios totales. Y ahora ya para hablar de móviles, hoy sale a la venta, día 21, el OnePlus 5T, lo podéis comprar en OnePlus.net. Está disponible por unos 500 euros, ayer se llenó internet de análisis, dejó alguno enlazado en las notas del episodio. A mí me parece un smartphone excepcional, mantiene el precio, ya digo, 500 euros, ahora con una pantalla de 6 pulgadas, de este aspecto de pantalla de 18 novenos o 2.1, como queráis decirlos. Y, pues, además tiene un sistema de reconocimiento facial que a mí me ha sorprendido durante estos días que lo he estado probando, sin ninguna duda. Es muy rápido, es muy, muy, muy rápido. Quizás no sea tan bueno y tan preciso como a lo mejor puede ser Face ID del iPhone X, pero yo en estos días, y mira que lo he intentado, no lo he conseguido encañar ni con fotos mías, ni nada. Me ha sorprendido, me ha sorprendido porque me está funcionando bien, muy, muy, muy bien. A nivel smartphone ya conocéis cómo son los OnePlus, ¿no? Android casi puro, con algunos añadidos que hace la propia empresa, una batería suficiente, unas cámaras buenas, pero que no llegan al nivel, digamos, de las mejores mejores. Y, lamentablemente, sigue sin tener uno de los puntos clave para mí, que es la resistencia al agua, que es, para mí, ya digo, el punto más débil de este teléfono. Por otra parte, a nivel de especificaciones internas es una pasada, ya sabéis, Snapdragon 835, 6 u 8 GB de RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento. Está bastante bien para el precio. Para que os hagáis una idea, el regusto que se me ha quedado a mí después de usarlo es como si fuera un Pixel 2 XL, pero, entre comillas, para pobres, ¿no? Es decir, no es un móvil de 1.000 euros, es un móvil de 500 euros que hace muchísimo, muchísimo de las cosas bien que hace el Pixel 2 XL. Y ya digo, costando la mitad, que es un valor o un plus muy, muy, muy fuerte. Y, por último, nos quedamos con un aviso, un dardo, una notificación que Margaret Bestayer, la comisaria europea de competencia, lanza a Google en un viaje que está ahora mismo en China, en Pekín, de que va a haber más investigaciones a Google, pero no ha querido especificar más. Recordemos que, después de todo esto de la ley del olvido de hace años, ahora recientemente tuvieron una multa millonaria por los resultados de búsqueda de productos. Parece que están cerca de concluir la investigación sobre las prácticas con Google AdSense a nivel de qué permitían hacer a los dueños de las páginas web que utilizaban este servicio. Y parece que para 2018 ya será cuando acabe la investigación de los acuerdos entre Android y los fabricantes. Sobre este tema, recordéis que grabamos un podcast el miércoles pasado de Kernel. Os recomiendo a todo el mundo que lo escuchéis sobre el abuso o las posibles soluciones a las posiciones dominantes, a las varias posiciones dominantes que tiene Google o Alphabet en el mercado. Y la verdad es que estas palabras de Bestayer a mí me han sorprendido porque parecía que después de lo de Android quedaba un poco la cosa más relajada, pero a ver qué es lo próximo que pueden investigar. Quizás algo relacionado, pues ya digo, con Google Maps y Yelp, con Google Chrome, algo a nivel de privacidad de los usuarios, no se me ocurre muy bien qué puede ser. Así que vamos a tener que estar muy atentos a todos. Y nada más por hoy. Muchísimas gracias a eBay España por patrocinar este episodio. Pasaos por ebay.es para ver las ofertas que tienen esta semana del Black Friday. Y a vosotros, muchas gracias por escuchar y nos vemos mañana. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día. ¡Gracias!